Porque hacer un disco ahoritica pues se desperdicia mucho porque ya realmente pues nadie los compra. Hola amigos, yo soy Naty Botero, aquí lanzando mi nuevo disco In Love, Indios. Son dos discos en uno, no se lo pueden perder. Este ya salió, están todas las plataformas digitales y está espectacular. Desde la sierra lo grabamos en Minca con mucho amor para todos ustedes. Bueno, nadie está creyendo en este momento en los discos porque ya pues estamos en la era de los sencillos, de los singles. Como antes eran los años 70s, volvió. Porque hacer un disco ahoritica pues se desperdicia mucho porque ya realmente pues nadie los compra. Lo que estamos ahoritica viendo es que las redes están empujando es una canción, una canción y para mí yo quería como plasmar toda esta época, como concluir toda esta época que fue ese renacimiento mío espiritual, ese renacimiento mío de trabajar con los indígenas en la Sierra Nevada, la reforestación y todo este conocimiento de ser una mujer como más espiritual. Entonces de eso se trata Indios In Love. Bueno, Indios es mucho más rebelde. Indios es la parte de Naty que nadie conoce que es también como esa contracultura, hablar sobre todo lo que está pasando en la minería, decirle a la gente que somos libres también para ser revolucionarios, somos libres para no seguir el montón, para no solamente estar considerando las cosas como banales de la vida sino también que seamos una generación que cambia, que hace cambios, que protege el medio ambiente, que dice no a la minería y más que todo en la Sierra Nevada y en los lugares de Colombia tan importantes que tenemos. Y también que tiene como valores, eso es Indios, es como estar con Dios, estar con esas cosas que necesitas que te den conocimiento de lo que está pasando en el mundo, conocimiento de ti mismo, seguridad para llevar a cabo también estos actos de rebeldía, de eso se trata Indios. Y In Love es súper como la Naty que todos conocen, que le encanta bailar, que le encanta estar feliz, que le encanta el amor, tiene canciones de despecho, tiene canciones de enamoramiento, tiene canciones también de ser esa mujer que quiere salirse un poquito de lo que todas las mujeres tienen que ser, sino ella pone sus propias reglas y eso es por lo que ella se rige. Digamos la parte de Indios es mucho más reggae, hip hop, por eso tiene canciones como más también, digamos, sociales, que hablan un poco sobre no tener miedo también de todo lo que pasa en Colombia con la guerra, con los grupos paramilitares, con todas estas cosas. Y también tenemos la parte de In Love que es mucho más electrónico, mucho más música, digamos, más pop y es algo como con lo que ya viendo trabajando. Entonces lo nuevo es, digamos, el reggae, toda esta música hip hop que nunca había hecho como ese estilo de canciones. Bueno, todos los músicos fueron, digamos, llegando al estudio, es un lugar que se llama Minca, que queda arriba, es un poco más frío y es un lugar donde están pasando todo el tiempo músicos, ingleses, franceses, brasileros. Entonces fue súper chévere como, oye, mira, tenemos esta canción de reggae, quieres grabar ahí tu saxo. Entonces después llegaba el otro, oye, quieres tocar aquí la percusión, no sé qué. Entonces fue como que se fue haciendo el disco poco a poco mientras que vives en un sitio donde hay como mucho, mucho intercambio cultural y eso es lo más chévere de la Sierra Nevada y de verdad que se está volviendo un lugar de mucha conexión, de gente de todas partes del mundo que quiere un cambio, que quiere proteger la naturaleza y que quiere definitivamente, lo que te digo, ser revolucionario con sus acciones. Cuerda, que no cante y que encante, que hablo un poco más de la cuenta. Mi sueño es ganarme un Grammy, entonces pues no, hasta que no me lo gane no voy a parar. Obviamente vamos a mandar el disco a los Grammy, estamos tocando, realmente estamos tratando de que llegue a los rincones más lejos que se pueda, siendo que no es una música, digamos, como la que está ahorita sonando, digamos, no es tan comercial, es un disco un poco más alternativo, pero siempre empujando, empujando para crear cosas diferentes, no ser como el resto de la manada, sino tratar siempre de proponer algo diferente, que no sean simplemente canciones sobre, bueno, también el rico, el sexo, o sea, nadie dice que no, pero es por qué no hablar sobre temas diferentes también, como digamos, las mujeres, la fuerza, la fuerza femenina, el amor, la sierra, de eso se trata este álbum y como que lo que me parece importante es seguir trabajando por ser una mujer diferente, que también tiene cosas y tiene un concepto mucho más importante y que cree que eso se puede mostrar por medio de la música. ¡Gracias!